pvp contra la sugar en el bomba taja perdonen que no nos lea un poquito chicos es que la verdad que estoy cargando mi celular y ya me da perezo me da pérdese prender el celular lo que sí he visto del glocklocking una rajada bien fea gente de que del glocklocking una rajada en fea gente cpu de marca dos micrófonos un lef que un lef que alumbra dos monitores una tablet un celular un televisor externo que ubica la parte para la parte de arriba y adivina qué para que esto es va a ser yo sin chat y va a ser yo chat y glocklo just chat y en serio tanta vaina por ser chatic no vas a jugar en donde es ya dentro 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 de la pena no lo veo ya está entrando es que estoy cambiando de mí esto pija y a ver dónde está el montaje ya creaste sala no se crea pero a mí que no esté mejor a jugar a ver a ver pero te voy a ver tu transmisión no sé en quién estás adentro